Uno de cada nueve niños entre los 10 y los 13 años sufre algún trastorno relacionado con la alimentación debido a varios factores. De acuerdo con especialistas en la salud, cada vez los menores prestan más atención al cuidado del cuerpo y al sobrepeso, un asunto que antes sufrían en etapas posteriores. En opinión de Ernestina Solorza Novenavides, licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara, los trastornos alimenticios hacen referencia a los trastornos de origen psicológico. La especialista indicó que la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón son los trastornos más comunes. Además, mencionó algunos indicios manifestados ante el problema. Los maestros, los padres, las personas que están cerca de los niños o los preadolescentes, pues vean que estos manifiestan constantemente su temor a engordar, temor al consumo de ciertos alimentos, que realizan periodos prolongados de ayuno, omiten algunos tiempos de comida. Puede también que detecten el uso de laxantes, que realicen vómito, que tengan comidas compulsivas o inclusive puede también ser una señal la realización del ejercicio excesivo. Si nos vamos a cifras, un estudio realizado por la Agencia de Investigación de Cuidados de la Salud demostró que las hospitalizaciones a causa de trastornos alimenticios en niños menores de 12 años aumentaron un 119% entre 1999 y 2006. No se cuenta con cifras más recientes, pero los expertos dicen que el problema no está mejorando. Respecto a sus causantes, Solorza Novenavides mencionó que la baja autoestima general es uno de los factores de riesgos más altos, y también por la distorsión y la insatisfacción con la propia imagen corporal. Finalmente, el especialista recomendó estar al pendiente de los niños, ya que son una población muy vulnerable si no se acompañan desde la primera etapa del desarrollo. Es importante que se fomente, no solamente en la familia, sino desde el entorno escolar, una educación alimentaria, eso es muy importante. No solamente que se les llame la atención acerca de los excesos que cometen en las comidas o las malas elecciones, sino que se les enseñe, se les eduque a alimentarse, tanto a los niños como a los padres de familia. Así que ya lo sabes, está más al pendiente de la alimentación de los niños, y si algún miembro de tu hogar sufre algún trastorno alimenticio, no dudes en consultar a los especialistas. Para YouInfluyo.com, Alejandro Ledesma.